y bueno, lo que usted está escuchando en la narración precisamente del autor de este video es verdaderamente de pena ajena, venerando la violencia, vanagloriándose del triste espectáculo que acaba de brindar. Una joven fue golpeada por al menos otros cinco en las inmediaciones de la Escuela Moderna América en Coyoacán. La Universidad Latinoamericana identificó a dos de sus estudiantes en la golpiza. Además, la Procuraduría Capitarina ya inició una investigación por el delito de lesiones dolosas y bueno, estaba feliz el imbécil que hizo este video.